Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búzcame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame y niégame O quiéreme y defiéndeme Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas Pensabas y hablabas distinto Escuchabas y reaccionabas Escuchabas y reaccionabas Y siquiera que seas Y si aún así me ves culpable Y si aún así me ves culpable Amor, 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 amor Amor, amor, amor�� paye Ódiame y niégame Ódiéreme y defiéndeme Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor ¡Suscríbete al canal!